Nunca me llamando pienso en el tiempo de ser humano Don, nunca me llamaba Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Yo te riego en el interior de la luz que tanto amaba Cuando las aves piden asumir con esta peña Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con un microcito y besos Yo te riego en el interior de la luz que tanto amaba Cuando las aves piden asumir con esta peña Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar Y cada vez me he quedado con una huella al caminar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!